Una flor que no se seca, que su aroma no convence Es mi querida huasteca, es huasteca y dalguense Bajo un sol que abraza tanto, se baila y se canta el sol Los tordos vienen su canto diciendo, darte un quemón Le han cantado a Veracruz, a Jalisco, a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Le han cantado a Veracruz, a Jalisco, a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Pachuca mi tierra hermosa, ay Pachuca de mi vida Tu reloj y tus mujeres, nunca jamás se me olvidan Y los vientos escondidos, que barren esas montañas De mi huasteca querida Pachuca la bella irosa de mi tierra capital Por quien yo vivo orgulloso, por su rico mineral Fa mujeres, tu lancingo, lo mismo en saco el tipán Hay unas coloraditas, que hasta calenturadas Le han cantado a Veracruz, a Jalisco, a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Le han cantado a Veracruz, a Jalisco, a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas